¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender sobre cómo usar el verbo ser para introducir a otros. Hoy aprenderemos cómo utilizar el verbo ser o estar para presentarnos y presentar a otros. ¡Hola! Mi nombre es Rosy. Tengo 17 años. En Santa Cruz, en Bolivia. Soy un estudiante en la escuela secundaria. Estos son mis amigos. Este es mi amigo Leo. He es 16. He es en mi clase. He es de Argentina. These are my friends Joan and Mary. They aren't in my class. They are in class 8. They are from Canada. Ellos son mis amigos Juan y María. Ellos no están en mi clase. Ellos están en la clase 8. Ellos son de Canadá. ¿Prestaste atención a lo que decía el personaje Rosy? En diversas ocasiones utilizó el verbo ser o estar, el verbo to be o be, para dar información de ella y de sus amigos. Pero, ¿sabes cuál es el verbo ser o estar? Acompáñame a descubrir un poco más de este verbo. Ok. Here you can see the personal pronouns. I, he, she, she, it, you, we, and they. And the verb to be. Am, is, are. I am, he, she, she, it, it, is, you, we, they, are. Mira cómo utilizo el verbo ser o estar. I am, I am, I am, Rodrigo. I am here. Yo soy Rodrigo. Yo estoy aquí. I am, Lorena. I am in my house. Yo soy Lorena. Yo estoy en mi casa. I am Sebastian. Yo soy Sebastián. He, she, it, is. He is Pablo. He is my brother. Él es Pablo. Él es mi hermano. She is Claudia. She is my cousin. Ella es Claudia. Ella es mi prima. It is Fluffy. It is my pet. Eso es Fluffy. Eso es mi mascota. We, you, they, are. We are husband and wife. Nosotros somos esposo y esposa. You are my sister. Tú eres mi hermana. You are friends. Ustedes son amigos. They are mom and dad. Ustedes son mamá y papá. Aquí te dejo un cuadro para que puedas guiarte y saber cómo utilizar el verbo ser o estar en la forma afirmativa y negativa, tanto en la forma larga como en la forma corta. Demos un vistazo a los ejemplos. I am from Mexico. I'm from Mexico. Yo soy de México. He is from Mexico. He's from Mexico. Él es de México. She is from Mexico. She's from Mexico. Ella es de México. It is from Mexico. It's from Mexico. Eso es de México. We are from Mexico. We're from Mexico. Nosotros somos de México. You are from Mexico. You're from Mexico. Tú eres de México. They are from Mexico. They are from Mexico. Ellos son de México. I am not from China. I'm not from China. Yo no soy de China. He is not from China. He is not from China. He isn't from China. Él no es de China. She is not from China. She is not from China. She isn't from China. Ella no es de China. It is not from China. It's not from China. It isn't from China. Eso no es de China. We are not from China. We are not from China. We aren't from China. Nosotros no somos de China. You are not from China. You are not from China. You aren't from China. They are not from China. They are not from China. They aren't from China. Ellos no son de China. Ok. ¿Te parece si practicamos un poco? ¿Puedes encontrar ejemplos del verbo to be en estas oraciones? Yes. Very good. My name is Rosy. I am 17 years old. I am from Santa Cruz in Bolivia I'm a student Yes, very good He's 16 He is in my class He's from Argentina These are my friends They aren't in my class They are in class A They are from Canada Okay, that's all for today Don't forget to watch the video as many times as you need No te olvides de mirar el video las veces que sean necesarias Bye bye